La pelea estelar tenemos a Oscar Hierro Sosa contra Giancarlo Toribio, para mí es una mezcla entre los peleadores del pasado y los peleadores de hoy en día. Hierro Sosa cumple 10 años en su primera pelea de MMA, en lo que Giancarlo Toribio vino a debutar en CUL 5. Si bien no es cierto, es el capitán del equipo de Bujuz, uno de los mejores, de las mejores escuelas en República Dominicana de MMA, y Hierro Sosa no hay que hablar mucho de su trayectoria. Un valor agregado que tiene la cartelera CUL 7 es la adquisición de José Tezano, Stitticator, muy popular peleador dentro de la sociedad dominicana. Su rival desde Venezuela, Javier Enrique, es un peleador de MMA joven, pero con muy alto nivel, entrena en la mejor escuela de Venezuela, se puede esperar juegos artificiales en ese combate. Su rival desde Venezuela, Javier Enrique, es un pelea de